¡Hola a todos! Bueno, en este video les quiero preguntar rapidito de qué cosas me quisieran preguntar para el nuevo video que voy a hacer de preguntas y respuestas que quiero... Había ya dicho en el Facebook, pero yo sé que muchos quizás no van al Facebook mío del canal este. Y bueno, entonces quiero que todos participen y quiero que me preguntan porque es súper interesante ver cuando las preguntas de todas las personas. O sea, he visto muchos que me gustan mucho en el Facebook, así que quiero que los que están aquí en el YouTube también pregunten y bueno, yo estoy súper emocionada de hacer este nuevo video. Bueno, y claro, ustedes me pueden preguntar de lo que sea, puede ser de Yu-Gi-Oh! de Pokémon, de otros anime, o sea, de lo que sea, de lo que sea que me quieran preguntar. A veces quizás no tiene que ver cosas con anime o de Yu-Gi-Oh! no sé, lo que sea que me quieran preguntar, ahí escriben abajo en los comentarios y yo voy a elegir ahí a unos para responder en el próximo video pues que voy a hacer. Y claro, no se olviden también de ver mi nuevo video de Yu-Gi-Oh! que es del Synchron Extreme Structure Deck, que lo hice en español y también en inglés, pero creo que muchos de ustedes van a querer verlo en español. Así que el link lo voy a dejar de abajo del que está en español. Y claro, eso es todo, todo para este video y que todos estén bien y ahí los veré en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!